¿Alguna vez has dejado ir a alguien de tu vida porque no cumplía tus expectativas, porque no era tu 100%? ¿O te han dejado ir a ti porque no eras el 100% de alguien? Hablemos de amor. Tengo que aprovechar que me guapié. Ya ahora hice mi curso, ya quedé un poquito mejor maquillada que ayer. Ayer, estos lentes son de aumento para que luego no digan que hay que mamona, son de aumento. Pero, pero, pues, están bien babores. Bueno, sin más ni más, esta va a ser la historia del 1%, tratando de resumirla, tratando de dejar al final, pues, un mensaje que igual se dijo en Instagram ya desde el año pasado. Y que en su momento, pues, fue un hit, porque muchos no lo esperaban, porque muchas, muchas personas se sintieron identificadas. Y eso, la verdad, a mí, pues, me impresionó, porque cuando yo lo conté fue porque los mismos amixes... Ah, si no me sigues, ve a Instagram, es linkanes, la amix, te vas a divertir, es una cuenta que muestra más realidad que ficción. Y, pues, para que entiendas el contexto, que conozcas quién es el sugar, que vas a ver que no es Chayanne, ni es Carlos Rivera, como para haber andado exigiendo en su momento. Pero, pues, bueno, esta historia cuando yo la conté fue porque, literal, los mismos amixes de la comunidad ahí en Instagram me decían de que cómo se conocieron tú y el sugar, cómo se conocieron, cuéntanos su historia. Y a mí se me hacía muy mamo en eso, pues, o sea, aquí tienen que andar sabiendo. Pero, pues, un día que estaba aburrida, con mucho tiempo disponible, me puse a grabar stories y empecé a contar, o sea, tal cual había sido ya a lo mejor una historia muy X para mí, o sea, que a lo mejor no le prestaba tanta atención de lo que significaba. Y de repente, al día siguiente que me levanto, mensajes, mensajes, nuevos seguidores, esto, lo otro, muchas personas pidiendo consejos, muchas personas tristes de que habían pasado por la misma situación y no sabían cómo lidiar con eso. Me impresionó, sin duda, la cantidad de personas que se sintieron identificadas. A lo mejor no en el mismo contexto que yo, pero sí muy similar, ¿no? Que es ese momento cuando no cumple las expectativas que alguien tiene de ti, sobre todo en la relación de pareja, o cuando alguien, pues, no las cumple para ti. ¿Y qué hacer con eso, no? Entonces, pues, yo creo que es válido. Todos tenemos siempre, a lo mejor en nuestra mente, el avatar de lo que queremos para un futuro, lo que imaginamos, lo que soñamos. Y yo quiero un hombre alto, guapo, esto, lo otro con dinero, a huevo. O sea, antes de empezar, quiero aclarar que yo pienso que sí es muy válido que cada quien tenga en su mente cómo quiere vivir su vida en un futuro y con quién la quiere compartir. Lo que no es válido es dejar que esas oportunidades que llegan a tu vida por el destino, porque Dios te lo mandó, por lo que tú lo quieras creer, las dejes escapar, porque les falta un 1%, un 2%, un 5%, un 20% para cumplir ese 100% que tú tenías en tu mente, porque cuando las dejas ir, no siempre regresan. Entonces, pues, este video va a ir dedicado para todas las personas que han dejado de escapar a alguien y que a lo mejor ni se habían dado cuenta y ahorita se van a dar cuenta. Y para todas esas personas también que a lo mejor están iniciando una relación o ya tienen tiempo en una relación y hay algo como que no les encaja y esto les perturba la mente y no los deja ver la cantidad de virtudes que tiene esa persona y solo están viendo los defectos. Y bueno, todo inició cuando una Edlin Cáñez, o sea, sé yo, termina una relación larga, como aproximadamente 5 años y pues termina y típico, ¿no? Te quieres comer al mundo, te quieres comer a todos los que no te comiste desde tiempo. No, ya, o sea, quieres hacer todo lo que a lo mejor estando con esa pareja, pues no hiciste malamente. Luego tendré que hacer otro video de eso. Pero, bueno, yo andaba ahí vagando por la vida. Yo en ese momento no quería saber nada de otra pareja. O sea, literal estaba viviendo feliz mi tiempo libre, ¿no? Entonces, fiestas, esto, el otro, amigos, bla, 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 bla. Y de repente, un chugar, el Javier Mejía, así le ponen en Instagram, el chugar, así le dicen, no sé por qué. Pero, pues él, 5 años más grande que yo, estando en otra ciudad, decide regresar a su ciudad natal, que es mi ciudad. Y ya en busca de una mujer para compartir su vida. Pero, sorpresa. Este hombre siempre pensó y siempre soñó y siempre lo peor del caso es que a todo mundo le contaba a sus amigos, a sus conocidos, que él cuando se casara con alguien o cuando tuviera una novia, iba a ser una mujer guapa, que siempre anduviera arreglada, que siempre anduviera en tacones, modo ejecutiva, que midiera 90, 60, 90 o algo más o menos por ahí. Veanme, nada que ver con eso, pues. Entonces, ¿cómo alguien que a todo mundo le dijo por años, que a todo mundo le contaba que quería casarse con una mujer de tal estilo, termina casándose con totalmente lo opuesto? Ah, porque si nos casamos, o sea, después de todo, final feliz, ¿no? Pero este video va a hablar de ese proceso de manera más resumida, de manera más corta, pues de cómo fue y de cómo enfrenté que alguien me dijera que no era su 100%. En Instagram, el link Canes, ahí va a haber una destacada del 1%. Esa dura como 40 minutos. La neta ya no me acuerdo ni qué platico, pero platico muchos detalles que ni al caso, pues, pero que si quieren adentrarse en la novela, pueden ir allá y mirarla. Entonces, pues, vamos a resumir. Bueno, yo estudiaba con la hermana de este hombre en la universidad. Entonces, yo miraba que un hombre le comentaba a su hermana o que le regalaba cosas, o sea, cosas de marca, zapatos, bolsas, bla, bla, bla. Entonces, yo de chiste le comentaba ahí en el Facebook, me acuerdo, y le ponía, yo quiero un hermano como ese. Ay, qué sabe tener un hermano así, puro pedo, y andaba de puta. Y, pues, oh sorpresa, que el hermano y yo nos encontramos a las semanas. O sea, esto fue súper rápido, voy a hacer. Toda esta historia es muy rápida. Nos encontramos a las semanas, nos damos cuenta de, nos conocemos, empezamos a hablar por internet. Empiezo a ser como la amiga, ¿no? Más que nada, como siempre he sido como esa mujer que se lleva más con los hombres y que con los hombres tiene una conexión especial y que platico de todo y que me vale y que soy súper abierta y que esto, esto y lo otro. Pero él es súper conservador, es todo lo opuesto a mí, no dice groserías, no, es una persona súper conservadora, la neta. Entonces, pues, desde ahí también éramos polos opuestos. En fin, empezamos la plática, ¿no? Que empieza ahí en redes sociales, que poco a poco y que ahora pásame tu WhatsApp y que bla, bla, bla. Les digo que estoy omitiendo muchas cosas que si quieren oírlas, vayan al Instagram. Entonces, para no hacerles el cuento largo, él me platicaba de que, no, pues es que me llama la atención tal muchacha y tal muchacha. Y esas que me enseñaba reunían esas características del cuerpo, pues, mejor que el mío, ¿verdad? Ya con eso, yo siempre he sido plus size, talla extra, talla grande. Y él tenía como que un problema con las personas como yo. O sea, sí, porque así lo dijo en su momento. Entonces, pues, me enseñaba fotos de otras mujeres y me platicaba, es que mira, este, este, este y esto, y este, este. Pero, pues, yo muy audaz le empezaba a aconsejar y le empezaba a decir de que, no, no te conviene. No, esto, no, el otro mejor deberías de conseguirte una como yo. Así ya saben nuestras estrategias, ¿no? Pero, pues, al final se puso conmigo, ganando como siempre. Pues, no sé, la verdad, yo no la veo competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues, es una actriz. Y, pues, es, o sea, actriz, pero no, no es ni cantante, ni tampoco impone una moda. Sí la hizo medio cansadona, aunque fue algo muy rápido, pero, pues, yo en desesperada ahí dije, ay, no, este yo sí lo quiero para mí. Y lo que es curioso es que no era lo que yo también siempre quería, pues. No, no era alto, no era esto, no. Tantas cosas que yo le podía haber dicho, pero que yo las dejaba pasar porque eran más sus virtudes que sus defectos. Y es lo que creo que deberíamos de hacer todos, pero bueno. Entonces, nos pusimos de novio, es todo un mes súper padre, bien suave, a gusto y todo. Entonces, de repente, se empieza a comportar más distante, no grosero ni nada, sino como esas veces como que trae algo en la mente que no lo deja estar al 100%, que no lo deja estar feliz. Aunado a esto, yo llevaba terapia psicológica, pues, para superar la relación que había terminado. Entonces, pues, eso también me sirvió, ¿no? Para todo esto. Bueno, entonces andábamos de novios y yo lo empecé a notar diferente. Un día yo le dije como que, oye, te noto raro. Y me dijo, sí, y ocupo de hablar contigo. Que la neta, a todos les digo, ¿eh? Hombres y mujeres, porque es una historia para hombres y mujeres y me encanta que se identifiquen igual. Siempre hablen con la verdad. No anden engañando, no anden haciendo perder el tiempo a las personas. Yo desde un principio ya le dije, yo ya perdí muchos años noviando y demás, yo ya no quiero perder años, así que, mi hijo, alivíanate. Entonces, pues, él me habló con la neta. Entonces, un día que ya me iba a dejar en la casa, teníamos un mes de novios, me iba a dejar en la casa. Y ya me dice... Es que eres todo lo que yo siempre había querido de una mujer. Tu forma de ser, tu... Todo, o sea, no sé cómo explicártelo. Pero hay algo que no, que no me deja. Hay un 1% que no me deja ser feliz y estar al 100% contigo. Y yo así de... Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Entonces, yo le dije, es mi peso. Estábamos en el carro ahí, ¿no? Es mi peso, ¿verdad? Es mi físico. Y ya me dijo, sí. Ni siquiera me podía ver a los ojos, pues, o sea... Sí. Yo, literal, no sé de dónde. Yo se lo adjudicó a la psicóloga, güey, que me tenía mentalmente bien piratona. Entonces, yo le dije... Ay, no te preocupes, Javi. Ni al caso. Esto, nosotros creamos que lo íbamos a intentar. Que íbamos a ver si funcionaba. O sea, si salía bien. Y si no, no pasa nada. Pero no, no te aguites, no te preocupes. Yo cero me aguité. Yo creo que fue más indignación por dentro, como de que... Entonces, le dije, no, no te preocupes. Le digo, no, no pasa nada. Si quieres, ya déjame en mi casa. Estábamos a una cuadra de mi casa. Ya llegamos a la casa, nos estacionamos. Y luego me agarró la mano y me dijo, de verdad, no pasa nada. Y le dije, no, claro que no, no te preocupes. Mira, ya lo intentamos. No se pudo. Ya a partir de mañana, vida nueva, bla, bla, bla. Así que no te preocupes. Si cualquier cosa, pues aquí voy a estar. Y ya él como que, ah, muchas gracias. Entonces, yo no sé dónde me salió lo Jenny Rivera. Que antes de, o sea, literal, abrí la puerta. Volteé, le volví a agarrar la mano y le dije. ¿Te puedo decir algo? El día que encuentres ese 1% que yo no tengo. Espero que tenga ese 99% que sí te pude dar. Así en mi mente, literal. Y se me quedó viendo. Bye, bye, buenas noches. Me bajé. Trae a la casa. Amaya corté con el Javi. ¿Pero por qué? Ah, porque sí. Entré al cuarto. Ni una lágrima derramé por él. Todavía a lo mejor me sentía como que es neta que pasó esto. O sea, es neta que alguien me está diciendo que no puede estar conmigo. A pesar de tener tantas virtudes por mi físico. Yo entendería si fuera el Carlos Rivera. Si fuera Shayak. Si fuera algún vato de estos. O sea, que se ponga sus moños. Pero, güey. No, pues. Creo que todavía hasta un paro le estaba haciendo. No es cierto. Me caquearon. Ya en mi cuarto. A las horas. Bueno, luego luego me mandó de que. No, perdóname la verdad. Y que no sé qué. Espero puedas entenderme. Y yo le dije. No, yo te entiendo. Recuerdo que fui al cuarto con mi mamá. Le platiqué. Y mi mamá me dijo. Tiene razón. O sea. Como les digo. Es muy válido que cada quien tenga. Sus expectativas. Que tenga. Sus ideas. Pero qué impotencia. Que dejes ir quizás a ese amor sincero. Que te podía dar tanto. Sobre todo por un aspecto físico. Y esto aplica. Por todas las que me platicaron. Todos los que me platicaron. Incluso. Este. Algunos amixes. De que. Por su preferencia sexual. Ese era el porcentaje que no reunían. Con la persona que los amaba. Algunas personas. Por flacas. Y de que no. Es que estás demasiado flaca. No es que estás demasiado gorda. No es que no me gusta tu nariz. No es que no me gusta esto. Yo todavía no puedo concebir eso. Porque. Digo. Yo creo que depende también. La capacidad de cada quien. De. Como les digo. A lo mejor. Él no es tampoco. Lo que yo había soñado. Pero lo recompensó. Completamente. Todo lo demás. Y. Y está bien. Pero. Neta. Si tú estás pasando por algo así. Yo te quisiera decir. Piénsalo dos veces. Analiza toda la situación. No eches por la borda. A lo mejor algo que realmente. Quieres. O. O te hace feliz. Por algún defecto. Quiero con la brocha. ¿Qué pasó después? Bueno. Me fui. Me acosté con cinco. Ay no. Es que ando bien loca. A las horas. Me manda otra vez mensajes. Y yo literal. Estaba acostada. Voy viendo la tele y todo. O sea. Yo normal. De verdad. Yo dije. Bueno. No pasa nada. O sea. Está bien. Qué bueno. Que no me hizo perder tiempo. Entonces. Me empieza a mandar mensajes. Otra vez. De que. Es que. ¿Qué me hiciste? No puedo dejar de llorar. Y yo. Siento que cometí un error. Y esto. El otro. Javi. No te preocupes. De verdad. De corazón. Mira. Yo estoy bien. Y le mandé una foto. Todavía riendo. Bebé. Yo estoy bien. No pasa nada. Neta. No te preocupes. O sea. Yo en ese momento. Estaba más preocupado. Todavía. Bebé. Cuando lo quería. Lo quiero. Por lo que él estaba sintiendo. ¿No? Entonces. Le dije. No. No te preocupes. Ya. ¿No? Al siguiente día. Nos toca. Coincidir. En el mismo lugar de trabajo. Porque trabajábamos. En la misma empresa. Entonces. Yo. Sí sentí el nervio. ¿No? Así como. Pues cuando vas a ver a Alex y todo. ¿No? Mi ex de horas. Entonces. Yo así como que. Ay. No lo voy a ver. Y esto y lo otro. Entonces. Antes de ir. Pues a las horas de trabajo. Fui. Me corté el pelo. Me lo pinté. Me arreglé. Bla, bla, bla. Entonces. Yo llegué. En perra. Me acuerdo que me puse tacones. Nunca usé. Nunca usé tacones. Ya llego yo. Así me hizo furufa. Y luego él me mira. Y corre conmigo. Y luego me quiere saludar. Y me quiere dar un beso. Me quiere dar un beso. En la boca. Y yo. ¿Qué pasó? Le digo. Pues si tú y yo no somos nada. No. Pues tienes razón. Me gustaría invitarte a cenar. ¿Aceptas? Y yo. Está bien. Ay. Es que qué hueá que te estén robando. Cuando al final le vas a decir que sí. Pues mejor. Rápido. Rápido. Entonces. Saliendo de trabajar. Nos fuimos. Pues. A cenar. Y antes de bajarnos. Me detuvo así. Y lo. Ay. Me detuvo. Y me dijo. Espérate. Te quiero decir algo. Y le dije. ¿Qué pasó? Y luego me dice. Quiero que me perdones. Y de todo corazón te lo digo. Porque. Fui un tonto. Fui un tonto. Pero esto me sirvió. Para darme cuenta. Que realmente te amo. Y realmente estoy enamorado de ti. Y yo por dentro. Yo sabía. Probablemente. Creo ahora que lo pienso. Que por eso a lo mejor no lo lloré. Porque yo sabía que. Pues iba a volver arrepentido. Pero pues no sé. Si lo iba a perdonar. Entonces ya me dijo. Yo sé que no tengo derecho. A pedirte otra oportunidad. Pero te juro que si me das otra oportunidad. Voy a hacer que valga la pena. Y nunca te arrepientas. Está bien. Y le di la oportunidad. Regresamos. Jamás se volvió a tocar el tema. Yo creo que. Pues él dijo. Mejor voy a empezar a engordar junto contigo. Porque pues ahorita ya está igual de gordo que yo. Entonces. Pues. Esa es la historia prácticamente resumida. Y que al final. Si tuvo un final feliz. Pero. Cuántas historias no tienen un final feliz. Pero lo que más me preocupa. Es. La parte emocional de esas personas. A las que han. Hecho menos. A las que quizás han hecho sentir. Que no valían. Lo suficiente. Por un simple defecto. Y sobre todo físico. Creo sí que para eso no hay. Pues derecho. Pues de todas maneras lo hacen güey. Pero. No debería de pasar. Creo que sí deberíamos de ser un poquito más. Tolerantes. O sea. Güey. Yo sé que todos tenemos diferentes opiniones. Que hay gente fit. Hay gente fat. Hay gente alta. Hay gente chaparra. Hay gente de todo tipo. Pero la diferencia. Radica. En cómo. Somos. Los unos con los otros. En cómo nos tratamos. En cómo nos llevamos. En cómo. Pues no buscamos ofendernos. En cómo podemos. Llevarnos todos por igual. Porque todos somos seres humanos. Pues entonces. Sí. Yo pienso que eso no debería de pasar. Pero es una realidad. Pasa. Yo lo viví. Y este video prácticamente. Es para hacerte saber. Que sí. O sea. Puede pasarte. Puede sobrellevarlo. Pero sí se necesita. Creo que. Pues mucho valor. Y sobre todo. Tener. La firme convicción. De que quiere estar con esa persona. Y. Y. Y como. Mucha preparación emocional. Porque yo sí creo que no cualquiera. Sería tan fácil. Como yo lo fui. Para después de que le dijeran algo así. Pues regresar con esa persona. Sabiendo que a lo mejor. Por tu peso. Ni se quería acercar. Imagina. Que la neta. Yo nunca lo sentí. O sea. Yo creo que. Literal. Si era algo más mental. De él. Porque yo nunca sentí su rechazo. O sea. Neta. Si estás en una relación. Si estás con una persona. Que amas. Y tiene más virtudes que efectos. No la dejes ir por esos defectos. Que quizás son. La minoría. Mejor. Págale. Para que los arregle. Todos somos un diamante. Diamante. Y yo agradezco la confianza. Que tuvieron muchos amigas. En su momento. De contarme esos testimonios. Hasta la fecha. Hay personas. Que me escriben de. Oye. Yo miré tu historia. Esa en las stories. El año pasado. Y justo me acaba de pasar. Algo similar. Pero a mí. Me terminaron. Por ser flaca. O a mí. Me terminaron. Por. Tal defecto. Entonces. Si está como que. A la vez. Qué bueno. Porque a veces. Dices. Bueno. La persona no valía la pena. Qué bueno que se terminó. Qué bueno que te lo aclaró. Tampoco te lo diga. Después de. Pinches años. Entonces. Pues. Hay que cuidar nuestras emociones. De mixes. Estar abiertos. A que todo nos puede pasar. Ya ven. Yo nunca lo hubiera imaginado. Que alguien me fuera a decir eso. Y que me terminara casando con él. Yo creo que también le costaba lidiar con el que dirán. Porque pues. A tanta gente que le dijo que siempre se iba a casar con tal tipo de mujer. Y que no lo haya hecho. Pues también ha de haber sido difícil. Pero. Pues como siempre les digo también. En las conferencias y todo. Lo que mata más sueños. Lo que mata más. Cumplir metas. O cumplir tus objetivos. Es el que dirá la gente. Así que. Anda con quien quieras andar. Si está feo. Si está guapo. Para tus ojos. Tiene que ser lo máximo. En tu mundo. Tiene que ser lo máximo. Y no permitas que los defectos. Opaquen. Esas virtudes. Todos somos un diamante en bruto. Y tenemos que aprender a pulirnos. Nosotros mismos. Porque. Nadie más lo va a hacer. Pulirnos emocionalmente. Pulirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Para brillar. Y brillar. Y ser luz en la oscuridad de alguien más. Si conoces a alguien que se identifique con este video. Mándaselo por favor. Compárteselo. Y pues nada. Gracias por verme. Por escuchar este video. Si quieren adentrarse más a detalle. Más a profundidad. Vayan a las destacadas de Instagram. Eslin Canes. Y si no. También vayan a Instagram. Denle seguir. Es una comunidad muy chingona. Muy bonita. Pura pendejada. Pura gozada. Pero también momentos de reflexión. Como este. No. Dani. Pero también. No. 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 Nem. No. Ah. No. No. No.